Ejemplar del Estado, anima que se encuentra en peligro de extinción por la casa excesiva del hombre para su propio beneficio. El borrego Cimarron, también llamado borrego de las montañas, es un ejemplar de las montañas del Estado de Norteamérica y su fortaleza es para defenderse de las batallas. Su importancia ha significado mucho para el Estado. Legendario Cimarron Banca California, diseñadoras Irma Loera y Yolanda Cabral. Recibimos a continuación al candidato de Banca California Sur. Seguida Día Rojo Dráfido 백iológico Bazase diferentes La Ichida Día del Marilar Sinteóinel Éntica Antiría del Marís 1970 Canceune Tras su nacimiento se escondió bajo la tierra, convirtiendo su cuerpo en varios sustentos, entre ellos el maíz. Se celebra junto a la diosa de la agricultura y las cosechas en el mes del Huey Tosotl, de Calendario Azteca, adorado e idolatrado por los mexicas, con colores dorados y las mazorcas de maíz locas por el cuerpo, aportando vida eterna y homenajes convictuales. Esto es en agradecimiento a su existencia y energía, el Dios del Sol. Traje mitológico en su estado mexicano, Dios del Maíz, diseñador Fidel Piperos Méndez, Paja California Sur. Recibimos a continuación al estado de Campeche. Nombre del traje, piratas y luceros. Diseñadores, Víctor y Jesse. La ciudad de Campeche, ubicada en la costa sureste de México, fue rebrantada por los piratas, quienes llegaron a esta tierra para saciar su hambre de saqueo. Se conforma de un pañuelo grande confeccionado en la entera estampada de color rojo con ello, y lo utilizaban los piratas para cubrir su cabeza del sol. La casaca blanca, hecha de papelina, les facilitaba realizar tareas de abordo cómodamente y les protegía su piel del sol. El pantalón de marido, hecho de vinil y copiel, de la color café, lo usaban para cubrirse las piernas, teniendo con ello mayor libertad de movimiento. El chaleco, hecho de vinil y copiel, color negro, lo usaban para cubrirse el corso. El papil, hecho de raso color negro, rodeaba la cintura varias vueltas, permitiendo guardar en sus piernas armamento como cuchillos, pistolas y granadas. Nota del traje, fíjate del museo, diseñadora, punto de pieza, campeón. Recibimos a Chiapas. Traje, Top Shop de San Marcos. Diseñador, Norberto Enrique Goulart Caballero. El traje representa al emblemático león alado de San Marcos, que es símbolo de la Catedral Chiapaneca en Club Tutu Transunciónes. Este traje consta de un penacho realizado de papel maché, con manises de colores pintados a mano, confeccionados con tiras de mercante que representan la melena de león como símbolo de poderío y valentía. Se desprenden hermosas alas hechas con hojas de papel maché. El taparrado, pectoral, ñegueras y taloneras se confeccionaron detalladamente pintados a mano con paisajes flora y fauna de la selva La Caldón. Este traje representa poderío, sacrificio, fuerza, justicia, valentía y orgullo de nuestra tierra, Chiapas. Recibimos a Chihuahua, traje típico de Char. Este traje expresa la identidad y la cultura de nuestro país como símbolo nacional en todo el mundo. Esta recimeta actualmente se utiliza en diferentes ejércitos de nuestro país. El traje de Char representa los caudales de los hacendados, pues lleva mochonadura de plata. Además del poder económico, los chavos ostentaban un poder social importante como dueños de grandes intenciones de tierras productoras. El traje típico de Char, el estado de Chihuahua. También del estado de Chihuahua, recibimos el traje de Riqueza Tarahumara, diseñador Jorge Portillo. Uno de los lugares más importantes del mundo es la sierra tarahumara. La gran variedad de pino y ensino la convierte en el pulmón del norte de México. La riqueza tarahumara se muestra en este diseño civilizado, representado con el verde de los ricos bosques de la sierra. El dorado, el gran valor que tiene la cultura tarahumara por los chihuahuenses y mexicanos. Con las plumas, la gran variedad de la fauna que podemos encontrar en esta maravillosa región. Y con los diferentes granos, maíz y picón, que son importantes para la sobrevivencia de esta gran comunidad. También podemos observar que contiene canastas elaboradas por artesanos tarahumaras. Traje de Riqueza Tarahumara, chihuahua. Recibimos a Góvila, traje Laza, diseñadora Ramona Manayán. Falta hecha de manta de cintos de fila. Diseño mezcla de estilo dirigida y capupe de prexalco. Con coñal, collar de pedrería y madera con una lanza de casa. Traje Laza, diseñadora Ramona Magallanes, estado de Coahuila. Recibimos al estado de Coahuila. Shibala, señor de Ramona. Diseñador, Rafa Cervantes. Este traje estilizado maximalista, representa el lado oscuro subterráneo del mundo maya. Rombo de la pasión, rombo de la sangre maya. Está confeccionado en cinco piezas. El penacho, coronando los granos cuernos de cava, decorados con una pieza bordada que destella brillos de rojo judíos. En la base, cientos de tiras de chiles que dan efecto a una lata cabellera ancestral. La armadura, cientos de tiras, en distintas medidas que simbolizan las raíces que abundan en los enormes del mundo maya. A sí mismo, plumas suspendidas y una capa asimétrica tipo D, que representan las alas de este siniestro y señor oscuro. Los brazaletes con piedras, espinados y decorados con jibaras y textiles en tiras. Rematado el centraje con unas enormes manos y grandes personas del señor del mundo maya. Chimala, señor de extramundo. Estado de Guatemala. Damos la bienvenida a Durango. Diseñador Alberto Ramírez. El penacho lleva consigo una intercala de piernas del Valle Negro, dos nacionados. Aves criadas en grasa, gracias a la región. Unado a frente con montasillas de colores. El taparrabo está lleno de una gama de tonalidades que manda desde el rojo al amarillo, con una lluvia de calentillo de cristal, al igual que el pectoral. Al centro está colocado un medallón con cuentas de colores y lazadas de cuero, acomodadas circularmente. Tejido practicado por los calabaceros del recado de gomos para las de Durango. Tobilleras, pulseras y el tejido de camiso hecho por los mismos. En su mano sostiene un báfilo lleno de color fuerte y contrastante, hecho con formas de amado, ojos de dios. Tejido de ensamble hecho a mano. Siendo esto, un amuleto mágico de protección y lleno de medicismo para los luchores. Comunidad indígena de la sierra de Durango. Está con nosotros el Estado de México, Guerrero Zaguá, diseñador Zain Reza. Se denominaban con el nombre de Guerrero Zaguá a ciertos miembros del ejército mexica, quienes eran guerreros profesionales. Estos soldados eran las fuerzas especiales del Estado. El motivo de su vestimenta fue debido a la creencia de que el Zaguá representa a Teposifica, dios del cielo nocturno. Los naztecas también llevaban esta vestimenta en la guerra porque creían que las fuerzas del animal se les darían durante las batallas. Está elaborado con pluma de gallo y babo real. Cuenta con más de 500 piezas de pedrería en color azul y blanco. Guerrero Zaguá, diseño realizado por Zain Reza, Estado de México. Guerrero Zaguá, diseño realizado por Zain Reza, Estado de México. Guerrero Zaguá, diseño realizado por Zain Reza, Estado de México. El plan que hace referencia al dios del Mucamundo, que lleva un penacho de plumas y piedras brillantes que se incluyen a una deidad o a unidad espiritual. Y al ser las plumas en tonalidades oscuras, representan el sol de los muertos. El rostro y el cuerpo son pintados con alusión a un esqueleto humano. El cuello cuelga un boscal, hecho con humo ya que su caldo es asociado con la muerte. El taparrabos está hecho de hilos de fibras naturales, así como la indumentaria de las piernas en las que llevan nueve conchas que representan los ríos subterráneos del reino del Inclán. Y una lanza con una calavera en plumada. Señor inframudo, diseñador Álex Antonio Hartum nacu das en el estado de Relajon. Está con nosotros el Estado de Guerrero. Guerrero Jaguar Diseñador Víctor Víctor El Jaguar es el animal representativo del estado de Guerrero Nuestra cultura e historia están ligadas a este físico animal La prosa y el nombre de este camino está presente en el Guerrero Jaguar desde el Instituto Estatal La capa simboliza la calidez que hay en el corazón de los guerrerenses que cubren cualquier escena. El color negro en los cristales emulan el cielo estrellado de este lanzador de un mañana mejor. Acompañado de las plumas de las niñuelas y otras partes en el usuario, han significado a la delicadeza del trabajo de nuestros artesanos Guerrero Jaguar Diseñador Víctor 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 Estrano de Guerrero Damos la bienvenida al estado de Hidalgo Nombre de traje Guerrero del Sol En la mitología acerca el águila estaba considerada un símbolo del sol y en que los guerreros águila fueron también conocidos como los guerreros del sol Los miembros de esta sociedad se lucían con dos extremos de águila y con cascos en forma de la cabeza del animal La verdad de estos cascos a través de la cual miraba el guerrero era un rico adjeto del águila Los guerreros águila llevaban el hielmo normalmente estrujido en caoba que representaba a un animal Caguáres, monos, coyotes, plumas e incluso cloches aztecas Este modelo de casco protegía la cabeza del guerrero hasta la línea de la mandíbula y le permitía la visión Tenía una túnica llamada La Wism Una empresa exclusiva de los guerreros que servía para identificar no solo el rango militar sino sus logros y sus alianzas Traje Guerrero del Sol Estado de Hidalgo Damos la libertad al Estado de Jalisco Traje del Gallo de Oro Este traje se pretende simular con la majestuosidad de un gallo en pleno combate Un gallo de oro con lo colorido de su plumaje y los tonos que van desde la sobriedad del negro hasta lo puro del blanco contrastando con hermosas plumas en tonalidades intermedias del dorado rojo verdes y azules El gallo figura representativa de corte, gallandía y bravez se representa en este traje Confeccionado Confeccionado en su totalidad a mano y con las plumas más largas de la cola de los gallos la cual solo genera en su mejor apogeo recalcando con esto el trabajo y la labor de recolección de criadores y la actividad de las manos artesanas Traje el Gallo de Oro Estado de Jalisco También del Estado de Jalisco Nombre del arte Quedero Rachi Diseñadores Sergio Mónica Benjamín Pérez y Alvesalos Ángel Plan En la cabeza toca un penacho tirado con cinco destinos evocando la fuerza y pasión del caballo Cuarto de Nilla símbolo de la charrería emblema de Jalisco y referente mexicano el cual es encalonado con el majestuoso arte plumario haciendo referencia a las tradicionales peleas de gallos y a la alta actividad aquí con la mexicana En el resto de los componentes del traje se observan las maduras y amantes del culo resaltando la actividad del tejido amante que enorgullece en el amor de los artesanos que dan vida a los elementos de la naturaleza La presencia de milagros de milagros representa la fe de los mexicanos siendo por supuesto nuestro país uno de los países más con mayores costumbres y prácticas religiosas Gracias herederos a Chiché de Estado de París Damos la bienvenida Chorca Chorca Plante de milagros de justicia Dios será muerto El Dios aparece con el cuerpo cubierto con cráneo humano y arriba del rostro una máscara en forma de cráneo Su pelo es encrespado negro y decorado con ojos estelares puesto que habita en la región de la oscura con la oscuridad completa Contiene abundantes plumbajes negros con destellos en plata representando las constelaciones También lleva un centro donde absorbe unas almas que llegan a su reino con una luz estrellante y pancológica y una estola de papel llamada Amaneabal lo cual es muy característico de su atavión El Códice Borja lo representa llevando sobre la espalda un sol negro que se refiere al sol de los muertos de la noche el que lleva una vida misteriosa bajo la tierra entre el febúsculo y la aurora Grande Dios de la muerte Diseñador Dios lo maquina y en colaboración con Acey Dizani Está con nosotros el Estado de Corea Buen trabajo a Viceñadores Julio de Plan y Rocío Cabral Este traje estilizado estilo maximalista representa la fuerza y el dominio que debe tener un buen gobernante que está conformado por un penacho con plumas largas y con incrustaciones de piedras de colores y toques dorados La tercera tiene un vestido cruzado y en el centro tiene una gran piedra roja circular de manera que tiene toques dorados en su mayoría El cinturón es todo dorado con piedras doradas y rojas y de ahí se destiene el taparrado decorado con piedras de colores rojo amarillo y dorados brazalejas con figura de cruz de color dorado y con piedras que van en las muñecas y en las pantorrillas Buen Gran Juan Estado de Corea y ahora es uno de la inclusión de la red Nayarit Recallar El traje se compone de un cinturón dorado cuyo diseño resalta los reviendes de la sierra Nayarit El cinturón es una especie de velo que se utiliza para cubrir a los reyes o a los dioses según las tradiciones ancestrales En la parte superior del cinturón encontramos un pectoral de piedra enamorado con piedras de maguey semillas naturales de la región piedras preciosas y semifreciosas Este diseño está inspirado en los grabados coras de la sierra de Nayarit Al traje lo complementan unas sandalias de pie un pedazo de piedras preciosas atuco con el pectoral y un bastón de mando coronado por una cabeza de jaguar que simboliza la fuerza del guerrero en nuestro país Igualmente encontramos en el bastón de mando plumas de guacamaya y rojo ¡Venayá! ¡Nayá! 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 Nuevo León Símbolo de la cultura chicharera La máscara artesanal de un místico chamuco con puertos de animales que en conjunto con su chicote y el mano realizado con vibratura de palma y raíz de sacatoria Eras eran usadas para alejar a los malos espíritus Guardián Chicago Guardián Chicaleo Nuevo León Huerta Traje de quesales Este diseño es de Guadalupe Aguilar Piazotas Traje de quesales, Estado de Puebla También en el Estado de Puebla Traje azteca Diseñadora Guadalupe Aguilar Piazotas La instrumentaria es utilizada en las bandas ritualistas de semillas de los mexicas La capa está hecha de alrededor La cual se utiliza con mayor garantía entre ellos El penacho lleva filmas de panzán y adestin El patrullín pectoral se caracteriza por representantes de los mexicanos Se utiliza los ayoyotes también conocidos como Tenamar Este es el patrullín Traje azteca del Estado de Puebla En el Estado de Puebla Un calzón y camisas confesionadas con un calzón y llanto. Un chaleco en la villa de cera acelerada adornada por el mejor maravilloso de sangre y de la vida. Utilizan una corona o penancho adornada con tomas de colores y lo adornan también con los secos. Lanzan guardias con suela de baqueta aunque únicamente le ponen suela de lámina para darle por su vida. Llevan medias color encarnado acopotilladas, llevan encarnados a la izquierda un arco de madera que al mismo son inspiristas en movimientos y en la derecha una zonata de guardia. Estado de Querétaro Quintana Roo Traje Yub Kax, hilo cerrero de la agricultura. Diseñador Carlos Osorio Carribo. Este traje representa el renacer de Yub Kax, hijo de Eichemane, Eichem y vigilante de la selva. Rodeado por hojas de maíz que representaban la vida. Así como los lloderos de los que vivían y que se muestran en los vientos pintados a mano que tiene este traje en ambas partes. Gracias, Yub Kax, hilo cerrero de la agricultura. Diseñador Carlos Osorio Carribo. Estado de Tanto. Gracias, Yub Kax, hilo cerrero de la agricultura. San Luis Potosí. Traje Mil Tiedra. Diseñador Eduardo Tomás. Este traje típico representa una escena de batalla pintada a mano, la cual, cuenta la leyenda, se dio muy cerca de un poblado minero de San Luis Potosí. Tiene elementos adhesivos a la riqueza del suelo potosino y sobre la vestimenta y materiales de la época, como el uso de plumas y piedras, así como uno de los materiales más utilizados para objetos de uso común y artesanías como el gistro. Este material se utiliza en canastería, accesorios de cocina, joyería y artículos de decoración. Tiene acentos en detalles metálicos rodados para hacer referencia a la riqueza mineral de San Luis Potosí. Traje Mil Tiedra. Diseñador Eduardo Tomás. De estado San Luis Potosí. Recibimos a Sinaloa. Traje Guerrero Águila. Su inmensa riqueza y poder del ángel le da carácter a su destino como guerrero. Este modelo de casco protegía la cabeza del guerrero hasta la línea de la mamita. Le permitía la visión a través de la mujer que representaba la boca del ángel. Grandes ropas adornan a manera de que nace. Lleva una túnica llamada cariño, una prenda exclusiva de los guerreros para dar de poder. Su vestimenta consta del pectoral y taparrago hecho de quinta y amantado, con puertas, tres hojas y bellas plumas. Guerrero Águila, del estado de San Luis Potosí. Estado de San Luis Potosí. El traje es utilizado del Señor de los Muertos, diseñador Enrique Neymar. El traje está elaborado con una pluma de pato, gallos y adestinos. Cada una de estas tres mesentillas de chicarón son accesorios de calavera y plata. Nombre del traje, Señor de los Muertos. Diseñador, Enrique Neymar. Estado de Sonora. También en el estado de Sonora, este traje es físico de nombre, cultura y sol de invierno. Diseñador, Enrique Neymar. Este es la cuna de la danza del renado que representa la etnia más grande de la tierra sonorense, donde la agricultura, ganadería, pesca y la minería conforman el escudo estatal sonorense, que es el único estado donde el desierto se funde con el mar y su sol ardiente alumbrando los acarruceres. Este traje está elaborado con manta, chifón y pluma de aventura, complementado con cinturón de pesuñas y canavares. Este traje, cultura y sol de invierno. Diseñador, Enrique Neymar. Estado de Sonora. Estado de Sonora. Estado de San Maripas. Este traje, juega Tamauliteca. Diseñador, Rosario Reyes. La juega Tamauliteca es el traje físico que representa el estado de Tamauliteca. Esta prenda es originaria y de la ciudad de Chula. Está elaborada a partir de la tienda de esta ropa, un salenado, con grabada en serpiente con los transformadores. Los adornos incluyen en los datos en manos, la terapia y la cinta de la tienda, con recuento tiene el escudo del estado en la espalda. La juega proviene de un traje llamado botón, que era utilizado por los raperos para protegerse de las damas y las cinturas. El clima cego y frío de Tula favorecía el uso cotidiano de este tipo de prendas. Es la juega Tamauliteca. Diseñadora, Rosario Reina. Estado de Tamauliteca. Recibimos al estado de Tlaxcala. Traje, Edeo Taujone. Es un traje inspirado en el guerrero más representativo del estado a nivel nacional, Plaucol, que se distinguió con sus valoruras de las gemas floridas de los tres pueblos mesoamericanos de la época prehispánica. Consta de una pechera, un taparrabos, un escudo, una capa, muñequeras y rodilleras bordadas en el que fue la impedería en color rojo. Esto representa la sangre de los guerreros plascaltecas caídos en distintas batallas, y color dorado, que representa la viqueta, flujo que los plascaltecas poseían en esa época, ya que el claucolio provenía de una familia noble del estado. Fraje, Guerrero Claucol, estado de Tlaxcala. Gracias. 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 Gracias.